¡Morirán por esto! ¡Todos y cada uno de ellos! ¡Es hora de luchar! Tu ira está justificada, pero así no ganarás ninguna guerra, Ali. Basim, estupendo. Necesitamos tu ayuda. Los mercenarios se han llevado a unos rebeldes y los han ejecutado en la plaza. Y tu Rafik me habría escondido como una rata mientras atrapaban a mis hombres. Lo menos que podemos hacer es llevar los cuerpos a sus familias. ¿Aún temes enfrentarte a estos demonios, Besi? Mi único miedo es que nos convirtamos en ellos. Aquí están pasando más cosas. El califa no se arriesgaría a iniciar una guerra. Esto es obra de la orden. En ese caso, buscaré a los responsables y los mataré sin piedad. La orden te encontrará antes. Lo más probable es que ya estén buscándote a ti y a Besi. Os conocen bien. Sin embargo, Basim... Ali, encontraré a los responsables y les daré muerte. Te doy mi palabra. Basim tiene razón. Deja que se encargue él. Cuando los culpables hayan muerto, tú te llevarás el mérito. Está bien. Que todo el mundo sepa que lo hice yo. Volveré a Yaryaraya, pero no esperaré mucho tiempo. Nos reuniremos en la puerta, Basim. Me aseguraré de que las familias reciban los cuerpos para que los entierren. Esto podría haber acabado mal. ¿Crees que ha sido cosa de la orden? Sí. Como sabes, Sharquilla está bajo el yugo de mercenarios túrquicos que trabajan para el califa. Él es una marioneta de la orden. Me dicen que al menos uno de los comandantes de los mercenarios de Sharquilla está con ellos. Dime quién es y lo encontraré. Debemos ir con cuidado. Sharquilla está al borde del caos. Los rebeldes están armados y cada vez son más. Podrían atacar en cualquier momento. Un mal paso podría iniciar una guerra y amenazar a la mismísima Alamut. ¿Qué me aconsejas, Fulad? Ve a Yaryaraya con Ali y explora el lugar. Seguro que alguien sabe algo. Y Basim, date prisa. Ya sabes lo que está en juego. Ali. ¿Listo? Tenemos que irnos. Pues vamos. Tenemos que irnos a Yaryaraya. Los ocultos sois peculiares. Entregáis armas que no queréis que use y me concedéis el mérito de vuestras victorias. La guerra no nos conviene a nadie. Y menos a ti. Es lo que dicen tus maestros. ¿No te modesta que aquellos a los que obedeces sean los mismos que crean las normas que exigen tu obediencia? Soy libre. Ellos no me controlan. Lucho para que otros también sean libres. Todo lo que haces es por el bien de los ocultos. Es una libertad extraña. Los ocultos son mi familia. No hay ninguna contradicción. Si tú lo dices. Hace tiempo vivía en la calle y no respondía ante nadie. Sin embargo, no era libre. Y ahora que los demás te dicen qué hacer, ¿eres más libre? No lo entenderías. Lo entiendo mejor que tú. ¿Quién es? ¿Había? ¿Has venido? Alhamdulillah. Si eres libre de verdad, ¿a qué se debe tu lucha interior? ¿Qué quieres de ti? No hay ninguna lucha Veo que lo que crees se contradice con lo que sientes Jamás hallarás la verdad si no eres sincero contigo mismo Ningún hombre puede ver lo que otro piensa Ningún hombre normal Fíjate en mí, no obedezco a nadie, ni nadie me gobierna Quiero echar un vistazo antes de que Bessie llegue a Yajaraya con los cuerpos Es buena idea La gente de aquí está muy enfadada Y la cosa irá a peor tras los funerales Hay una casa de té cerca Y a sus clientes les gusta hablar A lo mejor escuchas algo sobre quién se lleva a los nuestros ¿Qué harás tú? Tengo que ocuparme de mis propias investigaciones Vuelve aquí si descubres algo Será mejor andar en la sombra Por si fuera poco Marjala Siéntate, por favor Quizá prefieres echar un vistazo Tan cuantos que tuvieran algo en la cabeza Y los arros de la tercera Se parece a la casa de té Que me lo mostré No alí a Sayibi Frío Los interesados de Bessie Trae de otra Y asegúrate Deja de la sabiduría Sí, Sayibi Lo siento muchísimo Desaparecen unos esclavos Sank de primera calidad Pero los incompetentes como tú siguen aquí Cierra el pico y tráeme el té ¿Tenéis sed de conocimiento? ¿Hambre de descubrimientos? Pues no dejéis de visitar la casa de la sabiduría Pero... ¿Dónde está mi bolsa? Te he oído decir que han desaparecido unos esclavos ¿Eh? ¿Quién eres tú? ¿Cómo te atreves a hablarme? ¡Lárgate! ¿Puede que lo reconsideres con un emblema? ¿Cómo osas? ¿Tú qué vas a...? Espera ¿De dónde has sacado eso? Está bien Pero que sea rápido Dijiste que habían desaparecido esclavos Sank No veo en qué te afecta a ti esto Pero sí, un desconocido Uno de esos rebeldes Ha estado soliviantando a los esclavos Desaparecieron después de hablar con él Estoy seguro de que es un conocido del agitador Ali Ibn Muhammad Es todo lo que sé Ahora, vete antes de que alguien con categoría me vea hablando contigo ¡Pamá! ¿Qué pasa? ¡Muchas personas! ¿Qué pasa? ¡Pamá! ¿Qué pasa? ¡Qué pasa! ¿Qué pasa? ¡Pamá! ¡Pamá! ¿Quizá hable si se le pasa a la borrachera? Venga, espabila. ¡Para! ¡Ya estoy bien! No deberías beber en una casa de té. Te podrían haber arrestado. Es que he tenido muchos problemas últimamente. Has dicho que varios de tus esclavos se han ido. ¿Ah, sí? No lo recuerdo. No es que se hayan ido. Han desaparecido. La gente no desaparece porque sí. Pues ellos sí. Anoche dos de mis hombres no regresaron del campo y nadie vio nada. Desaparecieron como por arte de magia. ¿Y te pareció buena idea emborracharte en una casa de té pública? Bueno, sí. ¡Cómo me duele la cabeza! Oye, no se lo digas a nadie. Tengo que volver a casa y echarme. ¡Eh! ¡Por aquí! ¡Es por aquí! ¡No se lo diga! ¿Querías algo? Aquí no. Las paredes. Oyen. No sé si me entiendes. ¡Claro, Sayidi! Los test más especiales están detrás. Por aquí, cuidado al pisar. Sígueme. Actúa normal. Muy bien. Todo despejado. ¿Dónde está? ¿Estaba aquí? Bueno, creo que ya estamos solos. ¿Qué querías? Perdón por el teatro, pero nunca se sabe quién está vigilando. Además, andar a hurtadillas es muy emocionante. Me fijé en tu fajín rojo y te oí hablar de que faltan esclavos. Ha desaparecido otro en una granja cercana. ¿Cómo sabes eso? Me llevo bien con la familia. El marido fue uno de los ejecutados y ahora ha desaparecido el hijo. Su madre está disgustada por la preocupación. He pensado que tal vez podrías ayudarla. Dime dónde está la granja. Un poco al oeste de aquí. Los esclavos tardan en coger confianza, pero si puedes ayudarla, lo consideraré un favor personal. Debería volver con Aline y contarle lo que he descubierto. Debería volver con Aline y contarle lo que he descubierto. ¿Te has enterado? Uno de los coleccionistas de la gránsula murió asesinado a sangre fría. Probablemente fuese un estafador o un ratón. Ya sabes cómo son estos coleccionistas. ¿Sabías que puedo oír los pensamientos de la gente? No quieres contármelo, pero ya lo vas. No deberíamos hacerlo. Solo nos va a traer más problemas. ¿Más que las ejecuciones? ¡Están matando a nuestros hermanos! ¡Es que no lo entiendes! Aline, ¿qué pasa? Esto no es lo que habíamos acordado. Solo hago lo que hay que hacer. No necesito tu aprobación. ¿Has descubierto algo? Los esclavos de Yar Yaraya están desapareciendo. Uno de una granja cercana, sin ir más lejos. Iré a ver qué puedo averiguar. Bien. Aquí nuestro amigo ha estado pasando las mañanas en el puerto, reuniéndose con quien informa al califa, o eso creemos. Localiza a ese confidente y síguelo. A ver a dónde nos lleva. Mientras Bessie y yo seguiremos aflojándole la lengua a nuestro amigo. Esto es un error, Ali. Ya veremos. Debería buscar al confidente y ayudar a la viuda a encontrar a su hijo. Debería buscar al confidente y ayudar a su hijo. ¡Adiós! 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 Este es el puerto El confidente tiene que estar aquí ¿Hora para qué? me pregunto Debo seguirlo Pero no puedo dejar que me vea Ahora te veo Vamos Guíame hasta lo que en verdad busco Ahí estás Y vas a guiarme No me perderás así como así No me perderás 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 ¡Suscríbete! 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 Traigo información nueva. Estoy aquí. ¿Qué tienes para mí? Además del niño esclavo del que te hablé. Alguien ha estado husmeando por Jar Jaraya y haciendo preguntas. ¿Se trata del que denunciamos la vez pasada? ¿El agitador de Bessie? Este es nuevo. Parece que nadie sabe nada de él. ¿Qué haces aquí entonces? Llevo cartas para el jefe y me estás haciendo perder el tiempo. Vuelve cuando puedas darme un nombre. ¡Fuera de aquí! Esos dos estaban recabando información para un tal... Dogan Bin Arslan. Tengo que buscar a ese Dogan. Pero antes debería ayudar a la viuda a encontrar a su hijo. Quizá tenga relación. Dame mi mirada en Kiro. Mi hijo también no. No puedo perderlo igual que a su padre. Quizá es de estar en algún lado. O se haya perdido. No, seguro que ha muerto. Aún no he preparado las flores para el funeral de mi marido y ahora tengo que organizar el de mi hijo. Tiene que ser este lugar. Pobre, disculpa. ¿Quién eres? ¿Y qué quieres? Perdón, no quería asustarte. El dueño de la casa de té me habló de tus problemas. Quizá pueda ayudarte. No se me ocurre cómo. No te conozco. Necesitas flores para enterrar a tu esposo. Yo también perdí a mis seres queridos. Pero no pude enterrarlos. Sería un honor que me permitieses hacer por ti lo que no pude hacer por mis amigos. Te traeré esas flores. Mi esposo solía traerme ajedrea de hojas blancas. Consígueme alguna y las dejaré en su tumba cuando lo enterremos. Será mi última ofrenda. Así se hará. Las flores estarán por aquí. Debería investigar. Las flores estarán por aquí. Estas parecen las flores que necesito. Son unas flores preciosas. A mis amigos les habrían encantado. Son una flores que necesito. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. A mi marido le encantaban. Muchas gracias. ¿Puedo hacer algo por ti? Intento averiguar quién se lleva a los esclavos de Yar Yaraya. Sé que tu hijo ha desaparecido. Sí. Ya perdí a su padre. Si lo pierdo también a él, no sé si podré soportarlo. ¿Sabes qué estaba haciendo antes de desaparecer? Cuando se llevaron a su padre, se quedó muy abatido y empezó a salir de noche. La noche pasada no regresó. Buscaré en los alrededores. Quizá encuentre algo que nos diga qué le pasó. ¿Qué ves tú, amiga mía? A lo mejor encuentro el rastro de su hijo por aquí. Aquí hay un montón de huellas. Las huellas van a ese pequeño edificio. Debo hallar la forma de entrar. Queda poco aceite. Trabajó hasta tarde. Una carta. Menciona una granja cercana. Debería contarle a su madre lo que he encontrado. He encontrado una carta de tu hijo. Buscaba a quienes se llevaron a su padre. A ese crío insensato. Mencionaba una granja cercana. ¿Sabes de cuál podría estar hablando? Ay, no. Es la granja de Dogan. Está infestada de mercenarios. Si ha ido allí, encuentra a mi hijo, por favor. Si aún vive, te lo enviaré de vuelta. La granja de Dogan estará muy vigilada. Debería volver con Ali y planear el siguiente paso. Por fin has vuelto. ¿Pero qué has hecho? Solo mi obligación. ¿Este aspecto tiene tu libertad? Ni sigo tu credo, ni respondo ante los ocultos. Este es el precio de la guerra. Bessie disentiría. Bessie no lidera esta rebelión. Él hace su parte y yo la mía. Pero basta de charlas. ¿Qué has averiguado? Se llevaron a los esclavos secuestrados por orden de un tal Dogan bin Arslan. Se está gestando algo importante. Pero no sé qué es. Yo sí. Este dijo que están interrogando a mis hombres y que su líder los ejecutará después en la mansión. Ali, el confidente, mencionó a Bessie por su nombre. Lo están buscando. Que busquen. Tú libera a mis hombres. Yo prepararé el asalto a la mansión. Nos veremos junto a la granja cuando termines. No, 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 no. Tiene que ser la granja donde retienen a los hombres de Ali. Qué raro. ¡Hey! Estos esclavos escondidos se van a arremetir. ¿Qué pasa ahora? El jefe no se alzará contra mí y no se alzará contra su trabajo. ¿Cómo? ¡Ahora, basta a morir! Alíos espera fuera de la granja. Y, rápido, el hijo de la viuda no está aquí. El hijo de uno de los rebeldes ejecutados. Vino buscando a los oficinos de su madre. ¿Eh? ¿Qué está pasando? ¡Sí! ¡Tres, mataré! ¡Corre! ¡Cobarde infiel! ¡Para allá, diablo! ¡Dios, me da fuerza! ¡Te estás cao! ¡Muy bien! ¡Esto no ha terminado! ¡Eso haré! ¡Me abran! ¡Eso haré! ¡Eso haré! Tu madre te está esperando. No pienso volver todavía. Mataron a mi padre. ¡Lucharé junto al resto! Eres valiente. De acuerdo. Reúnete con Ali fuera de la granja. Ese era el último. Debería reunirme con Ali. ¡No! ¡No! ¿Estamos todos? Dogan Bin Arslan va a morir ahora. Te estamos esperando. Estoy listo. En marcha. ¡Os sacaron de vuestras casas cuando erais libres! Fueron para morir en sus campos como esclavos. En Sharquilla masacraron a nuestros hermanos como a perros. Ahora han secuestrado aún más. ¡No! ¡Se acabó! Os prometí una nueva vida. Os di mi palabra. Somos más cada día. Del más humilde de Bagdad al más importante. ¡Alá está con nosotros! ¡Nuestra causa es justa y la justicia se cumplirá! ¡Dios es grande! ¡Dios es grande! ¡No hay más Dios que Dios y Dios es grande! ¡No hay más Dios que Dios! ¡No hay más Dios que Dios! ¡Sólo Dios podrá juzgarnos! ¡No hay más Dios que Dios! Entonces sabrás que vas a morir. Tomás se arrastra en la victoria. Tu revuelta fracasará. ¡Fuerte, Ancha Kipa! ¡Lo logramos! ¡Los cobardes huyen! Concentración. ¡Ahora eres nuestro hermano! ¡Ayuda! ¡Atrás! Gracias. Cuando se corra la voz de nuestra victoria, muchos se nos unirán. Dogan bin Arslan acataba órdenes. Iba a informar a sus superiores del círculo de oficiales de Sharquilla. Puede que esos superiores ordenasen las ejecuciones. ¿Hay nombres? Usa nombres en clave. Al-Rug y Al-Ishme. Solo la orden emplea nombres así. Haré una visita a ese círculo, a ver qué averiguo. Te deseo suerte. Yo volveré y esperaré a Bessie. Ten cuidado, Ali. Después de esto, el califa os estará buscando. Si queremos ser libres, hay cosas de las que no podemos escondernos. Tengo que ir al círculo de oficiales de Sharquilla. ¡Suscríbete al canal! Si has llegado hasta aquí, muchas gracias. Deja tu like. No olvides suscribirte a nuestras redes sociales. Y en pantalla te dejo algunas sugerencias de vídeos que te están esperando en el canal. ¡Hasta la próxima, amigo!